Soy tu avispa Siempre me traiciona la razón Y me domina el corazón No sé luchar contra el amor Siempre que me voy a enamorar De quien de mí no se enamora Y es por eso que mi alma llora Y ya no puedo más Ya no puedo más Siempre se repite esta misma historia Y ya no puedo más Y ya no puedo más Estoy harta de rodar como una noria Vivir así es morir de amor Por amor tengo la herida Por amor no quiero más vida que su vida Melancolía Vivir así es morir de amor Soy mendiga de sus besos Soy su amiga Pero yo quiero ser más que eso Melancolía Melancolía En la reproche No puedo más adium